Esta semana hemos inaugurado un nuevo aparcamiento de bicicletas, aquí debajo de la Plaza de la Memoria, justo detrás del edificio de Correos, en pleno corazón de Vitoria-Gasteiz. Un aparcabicis que cuenta con 231 plazas y que se convierte en el más grande de todo el Estado, que se incorpora a la red VG Bicis, que casi ya tiene 800 plazas por toda la ciudad, y que el sistema de funcionamiento es el mismo en todos ellos. Cuenta también con un sistema de videovigilancia y, por tanto, con todas las ventajas para poder garantizar la seguridad de las bicicletas. Viene a dar respuesta una demanda que tenemos las y los usuarios de bicicleta en la ciudad, especialmente aquellos que la usamos a diario para desplazarnos de un punto a otro de Vitoria-Gasteiz. Beraz, haitzen de arrizate en jarrete naidugo, muguikortazu jasangarritasunari dago kiones, y, por tanto, vamos a ir a la ciudad de Vitoria-Gasteiz y a la ciudad de Vitoria. La ciudad de Vitoria-Gasteiz y a la ciudad de Vitoria-Gasteiz y a la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Gracias. 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 Gracias.